Sí, también es... Comerciantes de flores en el mercado municipal de Hilo Vasco reportan que las ventas en este 10 de mayo superaron las expectativas. No esperábamos tanta clientela, la verdad, y pues este año una de las cosas que más busca la gente son los arreglos florales para mamá, lo que eran los ramos, arreglos, también las rosas preservadas que se vendieron bastante. Después de un año en el que la pandemia no permitió comercializar estos productos, la mayoría de los comerciantes manifiestan estar satisfechos con las ventas de esta temporada. Lo que más nos impactó es de que mucha gente vino y llevaba para todos sus familiares, verdad, y así mismo algunas llevaban lo que era para el cementerio, verdad, y para sus madres que están vivas, verdad. Así es que lo bonito fue que se vio que venían en familia y compartían para llevar las flores. Los vendedores coinciden en que la principal atracción fueron las rosas, de preferencia en color rojo, pues se relaciona con el amor. Este es un informe especial de Colosal TV Canal 9 en Hilo Vasco. Para Telenoticias 21, Astrid Gómez. Este es Chasta de Castellito.